Música Ismael Serrano es una de las voces más brillantes de la segunda generación de cantautores que surgió a finales de la década de los 90 en pequeños escenarios de Cafés de Madrid como Libertad 8. Ahora está de plena actualidad por la presentación de su nuevo disco La Llamada y hemos venido hasta aquí a su estudio en un tradicional barrio madrileño para que nos cuente cómo le van las cosas. Música Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupe nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida y quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, Ana, cuando te escondo un abrazo recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, Ana, quizás me marche y no vuelva quizás me muere y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones? Con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar. Ana, ¿qué hago yo con las montañas? De papeles que he firmado jurando morir o amar. Jurando morir o amar. Ana. Bueno, yo empecé a dar recitales en el tiempo en el que yo estaba estudiando una carrera. Yo era un estudiante universitario que soñaba con ser músico. Y por aquel entonces existía en Madrid un circuito muy efervescente de garitos, de cafés, donde nos reuníamos una serie de gente que habíamos crecido escuchando en el tocadiscos de nuestros padres, a gente como Serrat, como Silvio, pero que queríamos continuar con esa tradición, construyendo nuestro propio relato a través de la música. Y por ahí andaba yo, por Madrid, de garito en garito, con mi guitarra al hombro, hasta que surgió la posibilidad de grabar mi primer disco. Y la verdad es que, bueno, visto con perspectiva, aunque han pasado muchas cosas, quizás las cosas no han cambiado tanto. Cada vez que uno saca un nuevo disco, tiene que hacer ese mismo ejercicio de echarse la guitarra al hombro y ponerse a tocar las canciones como lo hacía por aquel entonces. Nos dicen que somos europeos y que tenemos mucho que ver con un habitante de Bruselas o de Amsterdam o de Berlín. Y sin embargo nosotros somos profundamente latinoamericanos, no ya solo por la coincidencia idiomática, sino por el estilo de vida, por la forma de entender el ocio, la forma de divertirnos, la cultura, todo. Y sin embargo yo creo que se ha roto un puente que en algún momento sí permitió un intercambio cultural muy claro. Sobre todo en los 70, digamos que cantautores como Silvio Rodríguez, figuras como Atahualpa Yupanqui, toda esa música que tiene a ver con el folk tradicional latinoamericano, se convirtieron en una referencia no solamente musical, sino también ideológica de alguna manera. Es verdad que la paternidad en algún punto te hace relativizar muchísimas cosas y hace que te das cuenta de que cosas que asumías con una solemnidad un tanto distante, por así decirlo, se miren desde otra perspectiva. El cantautor tiende a ponerse solemne y rotundo y contundente. Y te das cuenta de que la contundencia es muy relativa. Yo creo que es un momento muy especial. Es dramático en muchos aspectos, pero también es crucial porque nos estamos sintiendo protagonistas como hace tiempo, no lo sentíamos, del devenir político, por así decirlo. El ciudadano, nos estamos mirando los unos a los otros y estamos encontrando respuestas a la hora de establecer complicidades que hacía mucho tiempo que no teníamos. Con lo cual yo creo que eso inevitablemente también te tiene que afectar como creador, por así decirlo. Y se tiene que ver reflejado en tu obra. Es inevitable. Ojalá yo fuera el papá de mi canción en el sentido de que tenga un relato que contar, porque el gran reto de mi generación es el relato. Quiero decir, nuestros padres, el papá contaba otra vez, yo le hacía un reproche generacional, le decía oye, el relato creo que no se ajusta a la realidad. Yo creo que tiene mucho más de renuncia de lo que tú quieres vestir, por más que le pasemos el barniz épico con el que tú lo cuentas. Pero tenemos que reconocer que ellos tenían un relato. No sé si mi generación tiene un relato, en tanto en cuanto no sé hasta qué punto hemos sabido construirlo de forma generacional, de forma colectiva. Cada uno tendrá su historia, pero se trata de establecer un relato colectivo. Y yo creo que estamos en un momento en el que, bueno, lo estamos construyendo de alguna manera. De tal manera que sí, tendremos algo que contar a nuestros hijos. Esto se llama La Llamada porque hace referencia a una tradición de los carnavales uruguayos. Al principio era una manifestación espontánea en la cual la gente salía con los tambores a la calle convocando a la fiesta. Uno no es muy consciente de la dimensión que pueda tener tu música en la vida de los demás. Y de repente te encuentras historias muy emocionantes que le dan sentido a todo. Le dan sentido al hecho de que uno se dedique a esto. Hemos grabado casi todo aquí en Madrid, pero hay partes que están grabadas fuera. Por ejemplo, la parte del candombe, todas las percusiones del candombe están grabadas en Argentina, en Buenos Aires. La parte de la cuerda está grabada en Los Ángeles. La parte de Natalia está grabada evidentemente en México. Y bueno, hemos tratado de acudir, sobre todo eso, a las fuentes en el caso de las percusiones y demás un poquito. De ir a lo tradicional en la medida en la que hemos podido. Para ser fiel al espíritu del disco, queríamos hacer un concierto popular, por así decirlo, al aire libre. Se nos ocurrió hacerlo en Vallecas y coincidía que la Ateneo Republicano estaba organizando esta semana. Y le dijimos, ¿por qué no lo hacíamos juntos? ¿Por qué no aprovechamos? Y lo hacíamos ahí. Y la verdad es que ha sido prohibido. Por así decirlo, el encuentro que va a permitir que nos presentemos ahí. Además, con unas características muy especiales, porque vamos a tocar también con las charangas del barrio, las asociaciones, agrupaciones musicales de vecinos y vecinas, algunas con un carácter incluso social muy... Yo creo que si hay algo que yo he aprendido, aparte de esta conciencia de clase que te queda si creces en Vallecas inevitablemente, este carácter tan claro, también es el movimiento vecinal como una red de solidaridad indispensable en el desarrollo de una ciudad. Y eso sigue teniéndolo Vallecas. Pretende ser una llamada a levantar la mirada. Yo me he acordado mucho de los versos de Mario Benedetti, aquellos de a defender la alegría como una trinchera, y se trata de eso, de defender, aun cuando todo parece rumbarse, levantar la mirada y darse cuenta de que no todo está perdido. En tanto en cuanto seamos capaces de establecer esos vínculos que nos ayuden a recuperar la consciencia de que tenemos capacidad para influir en la realidad. Bueno, yo creo que la cultura ha sido castigada, evidentemente, por este gobierno de forma clara. Yo creo que se han ido perdiendo espacios y ya, por así decirlo, entre las prioridades del ciudadano, al tener su economía muy castigada, no está el ocio, la cultura, por así decirlo, cuando hay otras necesidades quizá que se entienden prioritarias o más urgentes, pues la verdad es que ya lo tenemos jodido. Si a eso le añadimos el hecho de que suben, se multiplican, cuando se ha multiplicado el IVA de una manera irracional, totalmente... Bueno, no tan irracional, pero yo creo que, como digo, está buscando precisamente castigar a la cultura. Fundamentalmente porque los trabajadores de la cultura siempre han sido muy críticos con el gobierno, sobre todo con este gobierno, siempre lo han sido tradicionalmente, pero sobre todo con este gobierno. Y yo creo que hay una intención clara a la hora de... Y no solamente para con la... Yo creo que incluso no solamente para el castigo a los trabajadores de la cultura, sino también en castigo a la propia sociedad, porque una sociedad que tiene acceso a la cultura es una sociedad informada y es una sociedad con mayor capacidad crítica. Y precisamente yo creo que lo que se busca es fomentar ese criticismo y poner la cultura como una cuestión marginal o de élites a la que no pueda tener acceso. Estamos viviendo una oportunidad histórica en muchos aspectos y sería muy irresponsable desaprovecharla. Entonces, quienes tienen capacidad precisamente para hacerlo, mi deseo es que lleguen al entendimiento que posibilite ese espacio de encuentro en el que todos vamos a estar, porque lo bueno de estos nuevos procesos políticos que se están viviendo es que son procesos abiertos, no son procesos que se hacen en un café, en un despacho, son procesos que se hacen en las plazas, que se convierten en ágora de debate efervescente. Bueno, que seamos capaces todos de asumir ese compromiso y que seamos todos generosos a la hora de llegar a ese encuentro. Escucha la llamada Mónete al grito de los cansados La vida fue un ensayo hasta ahora Sal a la calle, salta a las olas Brilla en la tarde tu luz de aurora que el miedo cae elevando Que el precariado se haga visible que no se olviden de tu alegría sich en un градuado en el que no se olviden de tuas Sílpejas a lo que yo llevo Como un lateuado writer Son las olas